Hermanos camoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de La Franca visitó al equipo del Atlas a las 10 en los momentos. El marcador lo abrió Diego de Buen al minuto 2 con este remate. Posteriormente al 10, tras una buena jugada de Brian Angulo, Carlos Baltasar remató así para anotar el segundo de la noche. Atlas lo empataría en la segunda mitad, pero una mano del defensor atlista ocasionaría un penal que Memo Martínez cobraría de esta manera. Para así el marcador cerrarlo con un 3 goles a 0 y terminar con ese marcador. Al término del encuentro, Carvajal comentó lo siguiente de conferencia de prensa. El resultado es bueno, pero no debemos echar campanas al vuelo. Hay que corregir cosas puntuales. Lo de Fideo Álvarez solo es cansancio. La liguilla la vamos a lograr. Facundo Waller se convierte en baja para la franja lo que resta del torneo. Esto debido a una lesión en la rodilla izquierda, la cual ya fue operada con éxito. Pronta recuperación para Waller. Es de preocuparse, por aquí ha estado más tiempo lesionado que en las propias canchas. Diego de Buen fue elegido el jugador del partido gracias a su colo notado en los primeros minutos el cual abrió el marcador. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla!